Duélale a quien le duela Ustedes se percataron de que este 12 de octubre, día de la raza o de la resistencia indígena como le llaman estos regímenes izquierdosos al día del descubrimiento de América pues se hicieron desfilar a un títere gigantesco por las calles y tal en eso quisieron concentrar ellos toda la tensión 12 de octubre se estaba cumpliendo un año de la muerte del general en jefe ex ministro de la defensa, ex comandante general del ejército Raúl Isaías Baduel y entonces les voy a colocar de inmediato en contacto con una información de esas que son suficientemente contundentes como para entender por qué tarde o temprano va a ser condenado por delitos de lesa o humanidad todo el régimen empezando por Nicolás Maduro a la cabeza miren ustedes esta información que extraigo de Infobae y que leo para todos ustedes revelan que el general venezolano preso Raúl Baduel fue operado en una carpa antes de que su salud se deteriorara hasta su muerte pero en qué condiciones fue esto lo escribe Sebastián Navarraez a un año del fallecimiento un informe de Provea busca aclarar qué sucedió aquel 12 de octubre era tal el temor que el general en jefe retirado Raúl Isaías Baduel le causaba al régimen venezolano que ordenaron operarlo de una hernia inguinal a prisa en una carpa instalada en las afueras del hospitalito de Fuertes de Una en una carpa venga ni siquiera lo sometieron a la observación posoperatoria eso ocurrió el 23 de diciembre de 2020 cuando un urólogo que ahora vive en España y es el que da la información llevó a cabo la intervención quirúrgica del alto oficial cuya salud desde entonces se deterioró progresivamente según revela un informe presentado por Provea lo ocurrido se manejó con opacidad pero es relevante para que el 12 de octubre de 2021 el general en jefe retirado Raúl Isaías Baduel muriera en la tumba como se le conoce a un terrorífico calabozo de la sede principal del servicio bolivariano de inteligencia según el informe presentado por Provea en el marco de un foro con participación de la esposa y una de las hijas del oficial así como del investigador el informe del programa venezolano de educación acción en derechos humanos Provea que se titula la muerte lenta de Raúl Isaías Baduel busca aclarar lo sucedido en realidad aquel 12 de octubre del año 2021 cuando murió el compadre de Chávez general Raúl Isaías Baduel ahora yo quiero dejarles a ustedes escuchar 5 minutos por aquí un momentico 5 minutos de la participación de una amiga de esta casa Molly de la Sota ella es la directora de una ONG que vela particularmente por los presos políticos militares todo esto yo lo saco a colación porque recuerden que estos golpetazos a la espera de que se reactiven las acciones de la Corte Penal Internacional particularmente del fiscal Karim Khan respecto de los violadores de derechos humanos pues se tienen muchísimo que ver y es muy a tono lo que les voy a dejar escuchar de Molly de la Sota con lo que acaba de ocurrir en el Consejo de los Derechos Humanos de donde se va Nicolás Maduro se va en enero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en la ONU donde se decidió con una aplastante votación que la misión independiente de determinación de los hechos va a seguir investigando los crímenes en Venezuela contra los derechos humanos por dos años más así que vengo de inmediato con ustedes a dejarles escuchar a Molly de la Sota en una conferencia en el Instituto Interamericano por la Democracia adelante mi nombre es Molly de la Sota y voy a darles mi testimonio como familiar de una de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela los militares en Venezuela que cumplen con la Constitución y las leyes son expulsados de las Fuerzas Armadas detenidos, torturados y condenados a una pena de muerte por falta de atención médica mi hermano Luis Humberto de la Sota Quiroga es capitán de Navío y es uno de los demás de 100 militares que se encuentran detenidos arbitrariamente en Venezuela tiene 4 años y 5 meses prisionero sin juicio bajo la custodia del organismo de inteligencia la dirección de contrainteligencia militar llamada DGCIN quien es un organismo que ha sido señalado por las Naciones Unidas como responsable de crímenes de lesa humanidad la tortura y la detención arbitraria son dos de los cuatro delitos de lesa humanidad por los cuales Venezuela está siendo investigada por la Corte Penal Internacional el informe presentado por la Misión Independiente de la Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos el último 20 de septiembre de este año confirma que en Venezuela se cometieron y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad de manera sistemática la Misión Independiente documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a torturas, tratos crueles e inhumanos perpetrados por agentes de la DGCIN este año, por cierto, en ese organismo dos ciudadanos norteamericanos intentaron suicidarse uno salió liberado, el otro todavía permanece en esos sótanos hace más de cuatro años el 18 de mayo del 2018 dos días antes de las elecciones presidenciales en Venezuela mi hermano fue detenido arbitrariamente por ocho hombres fuertemente armados fue trasladado a los sótanos de la DGCIN situado en una zona urbana de Caracas entre cuatro torturadores le cubrieron la cabeza con una capucha y durante cuatro días estuvo en el piso de un cuarto de tortura llamado El Tigrito lo golpearon con palos de madera le aplicaron lacrimógeno asfixia mecánica con bolsa plástica y electricidad lo torturaron para que se declarara culpable de conspirar con la dirigente política de la oposición María Corina Machado lo cual no aceptó fue presentado ensangrentado y golpeado ante la juez Claudia de Mogollón y denunció haber sido torturado le enseñó sus manos heridas su cuerpo golpeado y ella dijo que eso no era de su competencia nunca inició una investigación y lo devolvió a la DGCIN con sus torturadores allí durante los próximos 32 días lo metieron en un cuarto de tortura llamado El Cuarto de los Locos un cuarto oscuro donde también de vez en cuando entraban sus torturadores y estuvo en el piso conviviendo con sus excrementos al salir de allí fue trasladado a otra celda sin nada donde permaneció cuatro meses evacuando en bolsas plásticas pues solo tenía acceso al baño una vez a la semana antes de la visita familiar así podríamos seguir diciendo relatando las torturas a mi hermano que son las mismas que sufren muchos militares y civiles por ser testigo de la ONU él es el caso número 13 de informe de la misión independiente de terminación de los hechos fue introducido en una celda llamada El Ataúd una celda donde solamente puedes permanecer de pie y allí estuvo parado con las manos atadas hacia atrás durante 12 horas esta represalia fue denunciada por el secretario general de la ONU el año pasado en su informe ante la Asamblea General y sin embargo mi hermano hoy en día está siendo torturado está en una celda confinado en una celda dos por dos sin derecho a sin derecho a perdón pero es que esto me afecta bueno no tiene derecho a recreación ni a actividad deportiva y ni tampoco atención médica ahora mientras Venezuela viola la constitución y las leyes los tratados internacionales las resoluciones del Consejo de Derecho Humano los procedimientos especiales de la ONU las medidas cautelares de la CIDH los memorándum de atendimiento firmado con el fiscal Karin Khan y la oficina del alta comisionado en Venezuela los presos políticos mueren en custodia del Estado y ese es el caso del capitán Acosta Révalo que murió torturado frente a un juez hace tres años de este incidente y todavía no hemos tenido justicia o pueden morir también por falta de atención médica como es el caso del general Raúl Baduel que mañana cumplió un año de muerto y murió en brazos de su hijo en la misma presión por falta de atención médica y no ha habido investigación nuestra organización registra 112 presos políticos militares incluyendo cuatro mujeres una de ellas fue detenida estando embarazada de siete meses y la metieron en un cuarto catorce días durmiendo y comiendo en el piso el 96% de los militares detenidos ha sido presentado ante los tribunales en condiciones de tortura varios de ellos son presentados como testigos estos torturadores no han tenido siguen con impunidad sirven como testigos en los juicios de sus víctimas el 49% tiene más de tres años detenidos sin sentencia firme y otros han sido sentenciados en juicio sin garantías procesales a 10, 20 y 30 años de prisión en cuanto al estado de salud algunos como mi hermano presentan hipertensión insuficiencia renal crónica vértigos, mareos pérdida palotina en la visión pérdida de piezas dentales sarna, extrusión, cáncer y muchos de ellos tienen depresiones y han intentado suicidio solicitamos a la comunidad internacional y a los líderes democráticos que nos acompañen a alzar nuestra voz en todos los espacios posibles exigiendo la libertad de nuestros familiares lo peor no es que estén sepultados en los sótanos de la DGCIN o en las celdas del SEBIN en la PICA en Ramo Verde o en el Helicoide sino que para el mundo libre ellos no existen muchísimas gracias a Molly de la Sota y a todos son los familiares de las víctimas aquellos que murieron por la represión aquellos que están presos tras la represión imagínense ustedes el tigrito la tumba cuarto de los locos el ataúd por eso la justicia les hará pagar a estos criminales vamos a la pausa amigas y amigos y ya venimos con más duélale a quien le duela el tigrito y ya venimos con más desecondo